Saludos, Correales, desde la capital de la República Mexicana. Los espectáculos antes que nada de Anita Alvarado. Hola, hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a Sale el Sol. Yo, yo, Ana de Gabriela. Muy buenos días, con mucha información. Oigan, fíjense que doña Silvia Pinal, 94 años, continúa su proceso de recuperación en un hospital aquí en la Ciudad de México. Silvia es una mujer con una enorme fortaleza. Una vez más sale adelante a pesar de los problemas y las enfermedades. Estas imágenes son para recordar quién es la gran estrella del cine, de la época de oro, del cine, el teatro, la televisión, la música, los musicales, la producción, el mundo empresarial y la política. Silvia Pinal. Así es. Una mujer que ha hecho mucho por el mundo del entretenimiento, incluso como secretaria general de la ANDA. De la ANDI también. De la ANDI también, es correcto. Muy admirada, respetada y querida por el público. Sí. Diputada federal. Sí, una mujer fuerte como Roble, porque últimamente ha tenido muchas enfermedades, malestares, ya ha salido adelante. Yo creo que también tiene que ver que fue sana durante toda su vida y entonces en estos últimos embates ha salido avante. Claro. A mí de sus personajes favoritos, digo que tiene muchos, pero me encanta María Isabel. María Isabel es una de mis favoritas. Dos teatros. Sí. Este, varios matrimonios, muy amada, pintada por Diego Rivera. Híjoles, qué historia, Silvia. Gracias por existir, gracias. Qué suerte que eres mexicana. Y doña Silvia Pinal compartió unas palabritas desde el hospital. No se ve ella, pero se nota que es doña Silvia muy débil en mi punto de vista. Pues miren, les voy a mandar un saludo. Hola, ¿qué tal? Como estoy a todo lugar. Nos vemos pronto si les quiero. Bueno. Ah, qué rara toma, o sea, ¿para qué tomaron la mano? Se ve la mano de doña Silvia con la pulsera de identificación del hospital, ¿no? Y este audio pues también nos recuerda a quién es Silvia Pinal, ¿no? Una mujer muy simpática, además, que creo que también parte del ser muy sana, el siempre salir, estar con amigos, porque eso también es parte de la vida de doña Silvia Pinal. Entonces, pues eso de cómo estoy a todo lugar. Sí, y voy a salir pronto, entonces pues eso se agradece, ¿no? Así es. Y bueno, siguen pensando que ya es cercano el día que la den de alta, porque eso es lo que les informan los doctores. Luis Enrique Guzmán, que ha estado al lado de su madre todos estos días, pues asegura que es probable que en dos días sea dada de alta y nos da un poco más de información. Luis Enrique Guzmán continúa al pie del cañón junto a su madre, doña Silvia Pinal, quien permanece en el hospital, pero en dos días más podría irse a casa si la llaga en la parte baja de la espalda deja de dar problemas. Lo bueno es que ella tiene muy buena salud clínica y que le hicieron una limpieza hoy. Ya se le cerró la mayor parte de la herida, entonces muy, muy, muy optimistas. Ya nada más le quedó arriba un pedacito para que pueda drenar y demás, ¿no? Queríamos que saliera hoy, pero lo acaba de ver el doctor, lo está analizando. Creo que se va a tener que quedar por lo menos uno o dos días más. La gran diva de México necesita más movilidad y ligeros masajes para evitar otra imperfección. Hay que estarla moviendo mucho precisamente para que no se promuevan o se vuelvan a hacer, ¿no? También tiene una cosita aquí en la cadera, pues que se le están atendiendo, pero la clave es que se esté moviendo de ladito, boca abajo, que la cambien al sillón, o sea, darle movimiento. Luis Enrique contó que Estefani y Michelle Salas también han estado pendientes de la salud de doña Silvia Pinal. Pues creo que sí, mira, ella se comunica más con Efi y demás, Estefi también. Yo estoy cambiando un poco el rollo de los grupos porque tengo ya muchos grupos en el teléfono. Por otra parte, Luis Enrique respondió si está preparado para lo peor y que doña Silvia Pinal no pudiera salir del hospital. Ay, esa sí lo sé, la verdad. Mira, yo ni siquiera contemplo esa situación porque yo veo a mi jefa más fuerte que nunca, entonces realmente no lo estoy considerando como a corto plazo ni nada, al revés. Digo, yo siempre soy de la actitud de esperar lo mejor, pero pues también estar preparado para lo peor siempre. Soy Fleyo Machuca y seguimos en Sale el Sol. Pues todos esperemos a recuperarse. Pues sí, ojalá, por lo que dice, entre hoy y mañana, podría salir ya para el fin de semana si todo está bien como ellos están platicando. Ojalá que sí, porque también, como decías, aparte de estar con tus seres queridos, estar en tu casa también cura, ¿no? Ya lejos del hospital, lejos de, pues, enfermeras que tienen que hacer su trabajo, pero la verdad es que luego no dejan dormir. Claro, pues sí, tienen que entrar a revisar los mismos ruidos de los aparatos, no te dejan porque hacen ruidito a cada rato. No, y tienen que entrar en la madrugada ahora sí que porque así es, pero pues interrumpen el sueño cuando sí estás durmiendo. Claro, y es una mujer muy fuerte, oye, Silvia, pero no hay, yo me acuerdo mucho del mago de Oz que dice, no hay lugar como el hogar. Y es cierto, no hay lugar como el hogar. Así es. Pues oigan, cambiando de tema, felicidades a Araceli Arámbula, que ayer celebró su cumpleaños, compartió, por cierto, varias historias en redes sociales para agradecer detalles que le enviaron y, por supuesto, recordó a sus papás ya en paz, descansen ambos. Bellísima foto, vean qué cumpleaños tan hermoso, tan divino. Y no voy a llorar, como dijo mi mamita, hay que estar celebrando y festejando la bendición de tener la vida. Un año más, sí, pero lo más importante es los recuerdos, lo vivido, lo maravilloso de la familia y lo que queda siempre para vivir cada día. Con toda la fuerza, con toda la fe, con todo el amor, con todo tu amor, Coco hermosa, los amo, mi ara familia hermosísima. Bellos, bellos, bellos. Gracias, gracias, gracias. Ay, qué difícil, ¿no? Porque todavía dicen, no quiero llorar, pero pues es el primer cumpleaños sin su mami y su papi que ya se había ido, entonces claro que el dolor es inmenso. Y estuvo en una reunión en familia, le llevaron pastel, le cantaron las mañanitas, el pastel se veía muy bueno, se me antojó, porque era así como con frutas y chocolate y la sobrina lo presumía. A la que supuestamente atropellaron, bueno, que la media atropellaron en bicicleta a Abigail, le llevó el pastel y se lo compró, entonces ahí andaban festeje y festeje. Oye, y la pregunta y la duda es, Luis Miguel habrá tenido algún detalle con ella, le habrá mandado un ramito de flores. Que le manden la manutención, ¿no? Ese sería un gran detalle de cumpleaños. Mientras tanto, mientras Aracel estaba aquí en México, Luis Miguel fue reconocido en Argentina como el artista más influyente por el éxito de su gira. El Sol se reencontró, se reencontró con sus fans en una cena, hasta con los fans va a cenar, fíjate, aquí en México ni siquiera se baja de un helicóptero. Luis Miguel continuó su éxito en Latinoamérica y lo celebró con un concierto especial en el Campo de Polo en Buenos Aires, Argentina. Que incluyó una exclusiva cena de gala para 2.200 personas, quienes pagaron por su boleto el equivalente entre 15.300 y 23.500 pesos mexicanos. Costo que dependía de la ubicación de la mesa para 10 comensales. A las 7 y media de la noche comenzó la recepción con 20 meseros, quienes recibieron a las personas vestidas de gala y ofrecieron vinos, champán, sodas y para acompañar las bebidas, empanadas de hongos y de salmón, papas duquesa y masa brisé con jamón crudo. Todo ello fue degustado mientras escuchaban cantar al llamado Sol, quien salió al escenario a las 10 y media de la noche. En una hora y media de espectáculo musical, el ídolo mexicano pasó de las baladas al mariachi, con 30 temas como La Incondicional, Culpable o No, o Cuando Calienta el Sol, mostrándose carismático y feliz, dando espacio a su público para cantar los coros. Entre los invitados especiales estuvieron Lucía Miranda, quien fue la esposa de Hugo López, ex-manager de Luis Miguel, además de otras personalidades argentinas. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el Sol. Ah, bueno, ya se nos puede quitar el celo, porque iba incluida la cena con tu boleto, ya, ya. ¿Eso lo hizo en Año Nuevo, digamos, en México, en Cancún? En Mayacobá. En Mayacobá. Y claro, cobra mucho más. ¿En Mayacobá? Ajá. ¿No es que preguntes? Ah, bueno, a mí me han dicho que es Mayacobá. No, es... No sé. Ay, cada quien me diga como quiere. Como es en Mayacobá, no sabemos. Exacto. Si me quieren decir Juana, Johanna, no importa, es nombre propio. O Joe. O Joe. O Joe. Exacto. El caso es que obviamente, pues, como pagaron más, pues, en A, él hasta Ola les dijo, igual en Cancún les dijo, feliz año nuevo. Y mira, Anita mejor dijo Cancún. Sí, feliz año nuevo, entonces le regala tres palabritas porque pagaron más. Y sí veo que en este concierto tiene guardaespaldas atrás, en los de México no, no tenía guardaespaldas. O sea, siempre trae a alguien que lo... porque no le vayas a dar un jalón y que se nos vaya a ir de boca. Sí, que no, lo entiende, sí. Ah, pero como en México ni se acercó por el... como estaba la arena Ciudad de México, no traía gualura a la vista. Oye, pero hasta el muchacho que lo cuida, se ve que trae traje carísimo. Sí, así todo, muy precioso. O sea, el morenaxo ese que estaba ahí fue el que me encontré en el elevador del hotel que está enfrente de la Diana Casadora, cuando fui con Karim, con Karim León, y llegaba Luis Miguel, le había llegado Luis Miguel desde el helicóptero, entonces bajó este cuate porque las camisas y la ropa la traen en las camionetas. Entonces se baja y traía las camisas y los trajes de Luis Miguel era este muchacho. ¡Nina! ¡Ay, lo ponía a cargar también su ropa! ¡Guadura, cargador! No sé. ¡Guadura, cargador! Exacto, se supone que está para cuidarlo, ¿no? Sí. Pero bueno... ¡Vámonos ahora con Dulce porque se solidariza con César Bono y asegura que también tuvo problemas con un inquilino! Ella está lista para un concierto este 16 de marzo y también para toda la polémica que viene con Siempre Reinas porque dicen que sí hubo agarrón y fuerte con Luciano. La cantante Dulce le brindó su apoyo incondicional al actor César Bono, quien sufre porque una inquilina de nombre Jessica López no quiere pagarle 14 meses de renta de la casa que lo alquiló en el municipio de Huizquilucan, en el Estado de México. Fue la misma Dulce quien confirmó que ella también estuvo a punto de haber sido víctima de este aparente modus operandi con una de sus propiedades. Yo también tenía una pequeña propiedad que un señor me quiso rentar y se me hizo muy sospechoso que me dijera, yo le pago todo el año por adelantado. Y dije, no, no sé por qué me dio así el... me latió que no. Digo, a lo mejor no tenía esa maldad, ¿verdad? Pero es muy difícil. La gente, mucha gente está preparada y ya como casi casi son especialistas y profesionales en la maldad, en el abuso y tenemos todos que estar muy pendientes, sobre todo cuando nos ha costado tanto lo que tenemos, ¿no? Y se solidarizó con el actor, quien ya llevó su caso a los juzgados. Yo a César lo quiero mucho, hicimos teatro juntos hace un tiempo y tuvimos una relación divina, lo acabo de ver porque estuve haciendo con él vecinos y no, no, es de otro mundo, lo adoro. Y es una pena, ojalá pase pronto y ya se compongan las cosas. La cantante ofreció una conferencia de prensa para anunciar su próxima presentación en el Teatro Metropolitan y confesó que a lo largo de tantos años de carrera artística nunca perdió el piso. Yo siempre he sido una persona muy aterrizada, siempre he estado muy consciente y nunca he competido con nadie, ni me he medido con nadie, ni he retado a nadie, porque a mí no me interesa demostrar si soy más o soy menos que el vecino o la vecina. Yo simplemente, y tampoco voy por el mundo sintiéndome la estrella, ni la diva, ni la inalcanzable. Yo soy artista cuando me subo al escenario, allí es donde siento que le parto el alma a la que me pongan enfrente, pero no por vanidad, no por ego, sino porque el artista se crece. Yo soy artista cuando me subo al escenario, no por vanidad, no por vanidad, no por vanidad, no por vanidad, no por vanidad. Y se va, para que sea un espectáculo que les guste mucho. Soy Omar Argueta, sigue, sale el sueño. Por un lado, por un lado, creo que tiene toda la razón del mundo, porque hay gente muy abusiva que de repente te renta algún departamento, una casa y unos años, quieres salir. Claro. Y te deja pagar. En efecto. En lo que empieza la... El pleito. Las demandas, además, quedan dos, tres años o más. Sí, gratis, viviendo gratis, y luego ni te pagan, lo sacas y ni te pagan. Y quiere hacer todo lo posible, porque yo a una señora la tuve que sacar con seguridad pública, o sea, tuvieron que ir y romper la puerta y sacarla. Porque no se quería sacar aún con la orden de desalojo. Y tener que pagar tu puerta. Sí, pues o sea... Pero bueno, mejor a sacarla. Un año no pagó la renta, la dejó destrozado, no, no, no. Es que también es eso, que además empiezan a romper los enchufes, tuberías, o sea, empiezan a hacer cosas también para pregar al dueño. Es que hay gente que se dedica a eso, a meterse a las casas, sabiendo que no van a pagar, pagan un tiempo, y luego se hacen los desentendidos, son abusivos. Y luego todavía dicen, no, no me molestes, ¿por qué me molestas? Pues porque no has pagado. Oye, y recordando lo que dijiste, sí, ¿qué gachos se vieron con Rosagloria Chagoyán? ¿Verdad? Lo de siempre, reinas. La ponen en la esquina, tapándola sin luz, si no. Me uno al reclamo de Anita, porque creo que no se vale. Cuídenme a mi Rosagloria Chagoyán. La pasa a todos dar Rosagloria. Oye, tiene una carrera igual de importante que todas, si no es que más de algunas. No, además, a ver, si van a querer hacer el reality en torno a Lucía Méndez, porque en este póster eso es lo que parece. Lucía y sus acompañantes al lado. Porque incluso trae otro tono de rojo. Ella está en medio, como un poco más adelante, es la más iluminada, que yo sé que lo pide como tipo por contrato. Está bien, pero según yo, a todas les dijeron que todas son reinas y que todas tienen un papel importante. Entonces, si no, no, no está padre. Ya después de que lo dijiste, dije, vamos a ver, se pasaron. Se pasaron con mi Rosagloria. Y que según esto, la bronca entre Lucía y Dulce estuvo tremenda, porque Dulce llevó a Jorge Flores, un vidente, y que le hizo la vida imposible a la Méndez. ¿En serio? Y que tiene 40 años de amistad y ya le dejó de hablar. Sí, ya le dice ex comadre. O sea, ya no se llevan a raíz del reality. Pues dicen. Pero entonces, está curioso, ¿no? Porque si está en los realities y siempre hay conflicto, ¿quién es la del conflicto? ¿No? Sí, justo lo pensé así de... O sea, ¿quién? O sea, ¿otra vez le hicieron la vida imposible a Lucía? Ajá, entonces... Todos se unen en contra de Lucía. Eso sería la pregunta. Habrá que verlo, ¿no? Puede ser que sí. Pero quizá... Aunque como tú bien dijiste, Anita, ya no se le puede creer a Dulce. No, después de que nos engañaste tú. Mira, ahí está. Mira, o sea, las cuatro están viendo de frente. Y Rosagloria está ahí como... Y luego todavía el brazo de Dulce tapando a media Rosagloria. Sí, no, no, no. O sea, las cuatro somos reinas y Rosagloria así como... Oye, yo creo... Yo creo que a Dulce, por esto del laboratorio que le patrocinó a ella y a Lucía, le pegó en su credibilidad. Pues es que sí, porque todavía a mí me juró que era mentira. Y yo ahí voy bien creída a Dulce y yo... O engaño, engaño. Porque un laboratorio para... Herpes. Herpes o algo así, les pagó. Tenía que ver que se molestaran porque una le decía viejita a la otra. Es que quisieron hacer el escándalo y luego vender su conferencia o su... No, pues no. Entonces ya cómo creerle ni a una ni a otra, ni a Lisette. Oigan, Frida Sofía ha guardado silencio de las últimas polémicas que enfrenta su familia. A veces su manera de decir algo es a través de videos o TikTok. Vamos a ver este y ya vemos qué opinan. Me mandó el mensaje mi ex y me pregunta que si aún siento algo por él. Estúpido. No siento ni la alarma en las mañanas, menos algo por ti, por favor. ¿Se referirá a Cristian Estrada? Bueno, no sé, porque además también subió otro que decía algo de... Pasé los estudios, pero como que le habían subido el medicamento de algo haciendo referencia como de estudios. Entonces, no, yo creo que no. O sea... Todo parece, ¿no?, que va hacia Cristian Estrada. ¿Será? ¿Quién sabe? No sé. O sea, igual luego uno ve videos y nada más los sube y ya no van en contra de nadie. Pero obviamente, pues, Frida, Cristian, inmediatamente pensamos, ¿no? Que además ella lo advirtió. Ella dijo cómo era y muchos no le quisieron creer. Ahora espero que Alexa, cuando salga de la casa en donde está, escuche, vea. Alexa, perdón. Ay, bueno, yo siempre le quiero cambiar el nombre a la pobre mujer. Alexa, espero que lea y que escuche, porque a una semanita, ya bueno, derretida en amor por Cristian Estrada y hasta en el jacuzzi y de todo hicieron ahí. Ay, qué bárbaro. Pero él dice que la va a esperar. Que la va a esperar hasta que salga. A ver, ella, ¿qué opina, no? Pues no creo que la esté esperando así con muchas ansias, no creo. Yendo de tema, Sherlyn tenía Diana, con Diana Golden, no. Ok, perdón, es cierto. Sherlyn tenía un gran deseo por convertirse en mamá por segunda vez. Esto lo iba a realizar a través de un tratamiento que fue difícil y que desafortunadamente, pues, no se logró. La pregunta es, ¿lo intentará de nuevo? A través de redes sociales, Sherlyn compartió que desafortunadamente el tratamiento de fertilidad al que se estaba sometiendo para convertirse por segunda vez en mamá no ha tenido el éxito que esperaba. Los días anteriores no había querido como estar mucho en redes porque anduve un poco triste. Se acuerdan que hicimos todo un procedimiento para extraer los óvulos, fecundarlos y tener los embriones listos para poder embarazarme nuevamente. Pues les platico que desgraciadamente llegaron los resultados de New Jersey y de los cinco embriones que se tenían, que se mandaron a analizar, ninguno es buen candidato para implantar. La actriz comentó si estaría dispuesta a someterse una vez más al tratamiento. Y pues a pesar de todo el amor, la dedicación, etcétera, pues a veces las cosas no salen como uno espera. ¿Esto qué quiere decir? Que me tengo que replantear la idea de volver a ser mamá. Sherlyn habló del proceso emocional que vivió tras enterarse de que por ahora no se convertirá de nuevo en madre. No sé, fue muy fuerte. La verdad es que sí lloré mucho. Ustedes me conocen y saben que soy una mujer como súper positiva, pero esta vez sí, la neta, como que me dio mucho coraje porque fue un procedimiento duro. Lo vivieron de mi mano, estuvo fuerte. Cuando pasan las cosas así, pues se siente horrible y es como, ¿para qué pasé por tanto si no iba a funcionar? Además decidió compartir abiertamente esta noticia para poder ayudar de cierta manera a mujeres que están llevando el mismo proceso de fertilidad para convertirse en madres. La ventaja, la gran ventaja es que yo ya tengo un hijo, pero entiendo la desesperación y la angustia que debe generar a mujeres que están intentando su primer bebé, ¿no? Entonces es muy, muy fuerte y no es un tema fácil de asimilar. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Pues le mandamos un abrazo a Sherlyn, sí es un proceso largo y conforme va pasando el tiempo, empiezas con inyecciones para hormona, para esto acelerar, digamos, y tener más óvulos. Después hacen la extracción, de ahí pueden salir tres, cuatro, cinco, seis, dependiendo los que puedan encontrar. Esos óvulos los fecundan, de ahí pueden quedar ninguno, uno, ¿no? Y ya que están fecundados, los mandan a un estudio, o sea, es así de largo, los mandan a un estudio y muchas veces no tienen la capacidad para poder ser implantados. ¿La calidad? Calidad, exacto, esa es la palabra correcta. Entonces, pues un abrazo a Sherlyn y mejor haberlo intentado que no. Claro, y ya que lo implantan, no siempre se da. No, a veces no peguen. Ajá, a veces no peguen. Un beso, Sher, por algo Dios hace las cosas, que nos damos un beso. Y otro beso le queremos mandar porque ayer compartió un mensaje bastante bonito, se los voy a leer, por la pérdida de su hermano. Hace 15 años, dice, 15 años, Oliver, te extrañamos como el día uno, han cambiado tantas cosas, tus hermanos nos pusimos grandes. Silvia Crisel más, tu hija es una niña universitaria maravillosa, inteligente, noble, amorosa. Tus sobrinos se nos imaginan a ti en tantas cosas, mamá y papá te extrañan en cada respiro. La vida no volvió a ser la misma, haces mucha falta. Solo quiero que sepas que todos hemos puesto de nuestra parte para llevar esto de la mejor manera hasta que volvamos a abrazarte. Te amo infinito y compartió varias imágenes de su hermano. Entonces, pues le mandamos un abrazo a Sher. A mí nos gusta la música. No nos comparen, no quieran hacer ejemplo. Pero la neta, con esta rola se mantiene a ver, vaya echando un perigo de lo que es. ¿Para qué le voy a decir que no? Si sí, pues la neta. Como abuela era como siguiente derecho y al que no le guste, es un problema, no es el mío. No, arriba la música mexicana, arriba la loquera, arriba la borrachona corta. Pues no, no, sí es su problema. Digo, el dilema es que piense que no es un problema para él, porque si está en medio de las adicciones, como él lo refiere, porque aquí no lo estamos diciendo nosotros, sí debería preocuparse porque puede ser el principio del fin. El principio de un desastre de carrera, porque empiezan a hacer cosas que no se dan cuenta, a lastimar, a faltar, a ofender. Que se ponga a ver los casos de toda la gente que consume cosas. Claro. Entonces, sí es tu problema, Karina. Es un gran cantante. O sea, él dice, es mi problema, si a ustedes no les gusta, ese es su problema, este es mi problema. O sea, está complicado. Lo que sí es que él seguramente ya leyó todas las críticas, ya reaccionó y su respuesta es, yo no soy ejemplo para nadie. De la familia soy la oveja nera, de chamaco siempre di problemas y preocupación. Cuando la vida se ha trago, me la tomo en serio. No vine a ser ejemplo a seguir, yo soy como está. Así es responder, ¿no? Con esta canción. Tan bonito que canta, ¿verdad? Canta increíble. Canta precioso. Sí, sí, sí. Pero pues sí debería revisar, mira, la falta de conciencia nos lleva a cometer muchos errores. La negación ante un problema evidente, todo esto lo va a llevar por mal camino, porque no hay historia de éxito en esto. Atropellas a gente, aunque luego puedas dejarlo, en el camino dejaste a gente lastimada, en el camino hiciste daño, en el camino, en el camino, no hay otra historia de drogas que puedan salir bien librados. No hay una historia de éxito. No, y el tema es que tú creas que puedes, ¿no? O sea, no, yo no tengo bronca, yo cuando quiera paro, ¿no? Ese es a veces también el problema. Sí, ojalá salgas, eso es lo mejor. No, pero sí. ¿Para qué le entras? Sí, para qué le entras. Oigan, cambiando de tema, felicidades al musical Amor Sin Barreras, que celebró 100 representaciones. Una gran noche de celebración donde Chantal Andere fue una de las madrinas y, por supuesto, pues le preguntaron por el tema ahorita caliente, que es el Pirru, Ana Bárbara, José Emilio. La obra Amor Sin Barreras cumplió 100 representaciones en el Teatro Centenario Coyoacán y el productor Gerardo Quirós se mostró muy feliz del logro obtenido. Ustedes, que son periodistas, reporteros de hace muchos años, ¿saben lo complicado que es en 2024 llegar a 100 representaciones? Tú has visto el esfuerzo, tú también, tú también. Pero yo pienso que no se hubiera logrado llegar a estas 100 funciones sin una compañía solidaria. Somos más de 90 personas entre la orquesta, los músicos, los técnicos, los creativos, los ingenieros. Chantal Andere fue madrina de lujo y en la alfombra roja fue cuestionada por el supuesto maltrato que sufrió su sobrino, José Emilio Fernández, a manos del novio de Ana Bárbara. Tú sabes que de esos temas no hablo. No tengo idea. Yo llegué de viaje ayer, medio vi que algo salió, pero aunque estuviera enterada, no iba así. Ustedes saben que yo nunca hago comentarios, ni siquiera de algún compañero o compañera que esté en un mitote, pues mucho menos de mi familia. También estuvo presente Ariel López Padilla y al igual que Chantal Andere, dijo desconocer la situación que atraviesa José Emilio Fernández, hermano de su hija María Levy. Es que no podría hablar de Ángel, no lo conozco, lo conozco por los comentarios que se han hecho de este caso que ya se había hablado anteriormente, pero pues bueno, ojalá que no sea así, ojalá que se puedan platicar y ojalá, pues mira, la familia es un núcleo muy complicado, ¿no? Y más cuando estás en los reflectores y en la vida pública, yo siempre lo he dicho, es una oportunidad de mandar mensajes positivos. Esos temas prefiero hablarlos con ella, no por teléfono ni en WhatsApp. La veo porque es el 28 de marzo de su cumpleaños, entonces nos vamos a ver y platicaréis y decirle, oye, ¿qué opinas? Tú dime qué puedo decir, qué no puedo decir. Todos los días sale el sol, Froyo Machuca. Y ahora estamos aquí muy contentos con Pájaros en el Alambre y una cantante y actriz de talla internacional, nuestra querida María Conchita Alonso. Gracias. Bienvenida. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Un gustazo. Cuéntanos. Estar aquí de nuevo con ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias. ¿Vienes de Los Ángeles? Vengo de Los Ángeles para promocionar el show, que es abril 26 en la Maraca, y para promocionar mi nuevo sencillo que se llama No lo sabía. Que además en este show vas a interpretar canciones escritas por ti que nunca habías estrenado. Bueno, mira, es un show muy distinto. No lo sabía, no lo sabía, es mi canción. Sin vergüenza se llama el show. Es un show donde yo hablo, es como una bioserie, pero en vivo y directo con el público. ¡Qué padre! Yo hablando, son segmentos de los cuales hablo lo bonito y lo feo, lo malo y lo bueno, porque yo no escondo nada. Y es mejor, estando aquí en vida, que uno hable y diga las verdades, y no cuando se vaya, ya que yo vine, voy a hablar de drogas, voy a hablar de sexo, voy a hablar de mis examores. O sea, abierto todo. Abierto. De tocho, morocho, o sea, de todo, de todo, de todo. No voy a esconder nada, no quiero esconder nada, porque lo que soy hoy en día me gusta y es por todo lo que he pasado, ¿no? Entonces, después de cada segmento, canto dos éxitos. Luego viene otro segmento, hablando, pa, 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 se llama Una noche loca de copas, con sexo, drogas y rock and roll. Porque todo eso lo ha habido en mi vida, pero a mí me acusan que si soy alcohólica, que si soy droga adicta, en lo absoluto, he tenido la suerte de que no soy adicta. Y entonces... Pero las probaste. Me echo lo que me da la gana. ¿Y por qué esta reflexión? ¿Por qué abrirte de capa con este espectáculo y hablar de lo que muchas veces muchos famosos quieren esconder? Porque yo no miento. Bueno, habré dicho alguna mentirita blanca en mi vida cuando eres jovencita y dices, sí, es verdad. Todos hemos dicho algo que no es verdad, pero no para herir a otros en mi caso. A mí me invitaron a un programa que sale en HBO que se llama A Little Tiny Audience. Que por cierto, el host, el que lleva ese programa, se llama Daniel René, que es de MDO, MDO Los Menudos, y él va a estar conmigo. Porque él es el que da la bienvenida, me presenta y me dice, a ver, María Conchita, cuéntame, pa, pa, pa. Entonces yo le hablo al público, ¿no? Con Dani. Y cuando yo fui a ese programa, varias personas del programa vieron como el público se integraba conmigo, como lloró conmigo, con mis historias, como se reían conmigo, como salieron todos asombrados porque no podían creer muchas cosas que dije. Eran como que en shock. Y fue un éxito total. Entonces dijo, dijimos, bueno, vamos a hacer esto a nivel internacional. Amores y amores prohibidos también. También, claro. Yo voy a hablar de todas esas cosas. Se acusó. ¿Casados? Dijeron, pues, sí. Lo que pasa es que ella murió. Y además también eres muy divertida en el escenario porque me acuerdo ahora que te fui a ver, bueno, cuando estabas en Grandiosas, tú eres la que se rueda por el piso, o sea, haces cosas fuera de serie tal vez y todo eso lo vas a hacer. Bueno, estoy sentada, vamos a estar como en mi sala, atrás tenemos una pantalla grande donde vamos a mostrar cosas que estoy hablando. Por lo menos yo tuve un intercambio con Meryl Streep, que eso lo voy a contar, lo voy a contar. Son tantas las cosas que obviamente no se puede contar. ¿Un intercambio? ¿De qué tipo? ¿Cómo se dice intercambio? A lo mejor no lo dije correcto. No, ¿un qué? Encuentro. Un encuentro. Ah, ok. Tuvimos un encuentro. Y yo dije, ¿de qué tipo? ¿De qué tipo? ¿Qué intercambiaron? No, entonces, o sea, voy a decir esas cosas. Me acusan que uno de mis novios era un droglor muy grande, yo nunca vi nada, yo nunca supe nada, yo en lo absoluto. Y todas esas cosas las hablo. Canto mis éxitos para que estén conscientes de que van a escuchar mis éxitos, va a ser una noche de sueño, de recuerdos, y también canto mi canción nueva, no lo sabía. Todo esto es en la Maraca, abril 26, las entradas las pueden comprar por boletia.com o en la taquilla. Y va a ser una noche de verdad, dura dos horas, pero por lo menos en Guayaquil. En Guayaquil se pasó las dos horas porque el público no quería más. El público me seguía pidiendo y yo empezaba a cantar a capela. Mi manager tuvo que montarse en el escenario a sacarme, a sacarme, yo no me iba y el público feliz más. Pues qué bueno que pidan más, que se queden con ganas, que se queden con ganas. Claro que sí, y no lo sabía, están todas mis redes, por favor, en todas las plataformas. María Conchita, guión bajo A, es mi Instagram y mi TikTok, para que lo vayan a ver, ya me están diciendo adiós, os tengo que despedir. También mi YouTube y Facebook, es María Conchita Alonso Oficial. Y ahí pueden ver todo, este es el comienzo de una gira aquí en la Maraca, espero verlos a todos. 26 de abril. 26 de abril, 9 de la noche, va a ser una noche maravillosa, de verdad, que no se van a querer ir, me van a tener que cargar y sacarme del escenario de nuevo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.